En 1935, inician las actividades con la fabricación de neumáticos para automóvil. Cuatro años después, incluyen para camión y ómnibus. Se trata de una de las industrias más importantes del barrio Villa Española, Funza, Fábrica Uruguaya de Neumáticos Sociedad Anónima. Actualmente, es un emprendimiento gestionado completamente por sus trabajadores, mediante la cooperativa Funzacop, que con apoyo financiero del Fondes, elabora neumáticos y guantes para el mercado local y para exportar a Paraguay y Venezuela. En septiembre del año pasado, se instaló una nueva marca de la memoria, en la puerta de la planta. La marca recuerda que esta fábrica fue ocupada por sus obreros en la huelga general contra el golpe de Estado en 1973. Fue desalojada en reiteradas oportunidades por tropas militares. A la vez, cada vez que fue desalojada, Funza fue reocupada por sus trabajadores y trabajadoras, con el apoyo del barrio y por el movimiento estudiantil.